hola bienvenidos a una tarde más a mi canal bueno esto es este vídeo va dedicado para pepa vicky de tenerife mila domínguez y amadeo y juana por supuesto y gertrudis chicos gracias por esa noche vale que me llevas a casa en el coche y agradezco ese buen ratito de poco minuto pero de paz que no lo pasamos de madre vale chicos a todos a juana a pepa a mila domínguez a gertrudis a piqui de tenerife vale y quién más a lola también por supuesto a muchos de vosotros gracias chicos a manuela también a todos vosotros el grupo gracias por ser bueno conmigo tratarme muy bien y pasarlo y ser buena gente vale chicos es normal no porque yo os trato a vosotros con mucho caro con mucho cariño con mucho rollo y mucha marcha bueno pues nada estrudi que guapa mía hija que gracias por ser como eres a juana también porque es súper simpática a madre es un puto crack mira domínguez es la puta mami que es la mejor a todos gracias chavales sois mis admis que ellos admiradores gracias por por estar ahí por ser tan buena persona y tener ese rollo auténtico que lleváis juvenil vale chicos gracias yo digo esto en este rap para mi gente de lugo de salamanque y de tenerife sois la polla soy chavales que sois la bomba donde vais marca es el terreno cuando pisáis terreno lo destrozáis vuestra simpatía es lo que mueve masas vuestra sonrisa es lo que enamora el alma para vosotros para amadeo y todas las chavalas os quiero con un montón remontón leo oh my god bueno esto ha sido un pequeño dedicatorio para vosotras chicas chicos y nada que gracias por todo y nada que nos veremos de fiesta el sábado que viene vale chavales cuidaros grupo guapas para juana para pepa para mira domínguez para vicky para lola y para gertrude para manuela y para amadeo y para margarita y para amanda por supuesto adiós